Muy bien Dejadme equipar la M60 por si acaso No, es que la mirada de punto rojo es que rompe a la pana 25 puntos de BPM, la gerradera angulada Queda mucho mejor que la vertical Y el obturador de esta herida, porque creo que el silencio Bueno, vamos a hacer el silencio de lo grande Más que nada porque me da un poquito más de puntería Y eso es todo Ok, vamos allá La prioridad es neutralizar a Emeline Show Pero tendrás que controlar el sistema del monorail para acercarte La entrada principal estará protegida Pero es el camino más sencillo Y no esperan, compañía Es para pararse de vez en cuando Estoy viendo las cositas Y los animalitos y tal Hay detalles que dicen Hostia, qué chulo Pero son fugaces Los ves un momento y desaparecen Así que siempre que puedo Siempre me gusta Parar a ver las cosas Sobre claro Porque en la parte final es jodidilla Es jodidilla Bueno, al menos cuando la hice la primera vez Vaya, ahora no sé Ya veremos Pajarito Pajaritos exóticos ¿Veis? ¡No! ¡Que yo solo quería ver los pajaritos! ¡No! ¡No! ¡Necesito recargar! ¡Pulgaremos la ciudad! Interceptando comunicaciones enemigas ¡Nos atacan! ¡Es del división! ¡Vamos! ¡Es el momento! Ya sabéis lo que hay que hacer ¡No! 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 Encima de loso hay un pájaro, lo veis, ¿no? Tres disparos de pistola y abatido por la cartuchera, no por la funda, por la funda exótica. Y eso con una buena pistola a la interna tiene que ser la gloria, amigos. Esto no ha cambiado. El tío de la valla no puede alcanzarme. Porque me está haciendo de escudo la pancarta. O sea, este pequeño... Yo no sé si es un fallo, la verdad es que no sé si es un fallo o es casualidad, pero... Ahí arriba hay un tío con una ballesta. Y cuando encuentras el punto, yo lo encontré por casualidad, ¿no? El servidor de pruebas. Cuando lo encuentras el punto, no puede dispararte porque cuando te disparas está tirando las flechas aquí, contra esta pancarta. Y puedes recrearte. Bueno... Y la verdad es que no sé si es un fallo o si está hecho aposta, pero... Es el pájaro sigue en el mismo sitio. ¿Recuerdas que os he preguntado por el pájaro? Pues... Este de aquí también. Voy a dar la ballestita. Quiero estar tirando aquí encima. Está ahí. Cuando suma al morro está ahí. Ahora cuando acierta, acierta, pero cuando... No, no se han quitado. No, no se han quitado. No, no se han quitado. Estos son los estos, pero... A veces se mueven y a veces no se mueven. A veces salen volando y a veces no. No sé. No, no se han quitado. No se han quitado. No, no se han quitado. Te... No se han quitado. Esa es la circular. Sí, esta es la circular. Iban bastante a saco con el... bueno, iban bastante a saco con el fuego. 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 Interceptando comunicaciones enemigas. Reynord, ¿dónde estás? Acabamos de llegar al acuario Coño, por fin Vale, es probable que se dirijan hacia ti Les daremos una cálida bienvenida Es un túnel, ¿vale? Pues mirad, mirad en la parte de arriba Nada más entrar Voy a entrar andando Para no perder detalle Es una pasada Una tontería como otra, pero bueno, está chulo La primera vez que lo ves dices ¡Hostia! ¡El Kraken! A ver, ¿qué es lo que he cambiado aquí? Sí, ya no me fío ¡Destruid! ¡Sistema! ¡No! ¡No! Hostia, tampoco me acordaba de este yo Bueno, nada que un M60 no pueda arreglar Reynor, ¿cuál es tu situación? Reynor, contesta Y solamente la expansión es muy, muy rica Está muy chula, a mí me gusta mucho Pero claro, hay que pararse a Arreglarse la vista, ver los pescaditos Y las cosas Cosas que no todo el mundo está dispuesto a hacer Que entiendo perfectamente Pero Aquí hay un muro invisible Es una escalera que baja Está inundado con los pescados y demás Y hay un muro invisible No puedes avanzar, algo que es lógico Pero que bueno Que division bajo el mar, ¿os imagináis? Debeses que hacer misiones bajo el lago Controlando la respiración y todo Repetidor de radio de bajo nivel detectado Buscando ubicación ¿Un repetidor? Los parias lo estarán usando para aumentar el radio de sus comunicaciones Si lo desconectamos le será más difícil coordinarse en vuestra contra ¡Hasta que debajo de nosotros! ¡Oh, hombre, a mí! ¡Ow! ¡Oh, hombre, a mí! ¡Oh, hombre! ¡Auch! ¡Joder! ¡Pegatina! ¡Auch! ¡Ah! 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 esto tiene un diseño muy similar a los nuevos guantes exóticos creo que arriba no había nada creo no, no hay nada aquí sí no hay nada necesitamos refuerzos los que estén cerca de la exposición de la sabana que vayan que el resto vuelva al aviario y se asegure de que nadie puede pasar y se asegure de que nadie puede pasar y se asegure de que nadie puede pasar ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, vaya! ¡Suscríbete! Puto monorail. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Míralos, míralos, míralos! ¡Ay, cómo corren los cocolinos! ¡Ya está! Eso es todo. Es el detrás de la maza, ¿no?, aquí en el suelo. Bueno, aquí en el servidor de pruebas, estás aquí viendo el eco y demás y te salen súper rápido de la puerta esa que hay ahí delante. En fin, es un eco... Un eco de zo, por así decirlo, pero... Aquí no sé si me van a venir rápidamente y de golpe o qué va a pasar, así que... Voy a ponerlo en salud. A ver si ha cambiado eso. Sí que salen rápido, sí. Salen igual de rápido, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo no ha permitido saltar? No me ha dejado el que salte. Mira, 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 mira qué hace. Están dando de espaldas. Ahora sí que me ha dolido. Esto también es distinto. Antes no salían... Antes no salían... No salían en abanicos, salían en fila de a uno. Bueno... Pues otra cosa que van a cambiar. Porque lo que no puede ser es que estés viendo el eco... Simplemente te salgan tan de cerca. Pero bueno. Vamos. 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 ¿Por qué? ¿Por qué inmune? ¿Por qué inmune? Y el otro por la izquierda. Si no, no, tú dame, tú dame. Pero yo quiero saber por qué estás inmune. Un agente asesinado. Yo quiero saber por qué este tío es inmune aquí. Yo quiero saber por qué este tío es inmune aquí dentro. Un círculo... Como una zona concéntrica. Es que había una pequeña elevación de terreno en el servidor de pruebas. Creo que era por aquí. Si no recuerdo... No. Sí, por aquí. Paralelo a la rampa que hacía un amago extraño. Lo demás está todo igual. A ver... Inmune. 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 Ahora ya no estás inmune. Esto también es nuevo. Se queda inmune cuando está dentro de la isla que hay en medio. Y ese tío que hace escondido ahí. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Vale. O sea, el tío ese se queda inmune cuando está en medio de la isla. Agentes inconstantes vitales. No había tantos de servidor de pruebas. Pero bueno. No pasa nada. No, no. Entonces va aomiadara en los ángstenes. las manos sin puta. Así da una tanca. Vamos. Si llamo el tío se vuelve pero las si no sólo se体 cuenta. es como si en la zona del eco el tío estuviese inmune enemigos inmunes a las zonas del eco esto es nuevo y ahora puedes salir por aquí también mira que bien vale, vamos a las llamas aquí había un tío bobeado ahí dentro y se quedan en el centro se quedan en el centro porque porque el guardaco es donde el guardaco está inmune como corren en círculos van como en formación como si fuesen un trenecito y van buscando al jugador van buscando al jugador pero se quedan en el medio porque cuando están en la mitad si pasa el guardaco este es cuando se quedan como inmunes o sea que muy bien bravo aquí vuelves a repetir cuando cae el gordo que hacen los otros los otros se quedan como tontos ah no vale, menos mal y se vuelven a llevar al medio a la mitad van a salir la ruta un poquito extraña pero bueno buenas Draco bienvenido no, no pasa nada estamos jugando a ensayo de rol está curioso bueno ya lo sabéis en la isla está en el medio por motivos desconocidos el tío del martillo es inmune al menos ahora a 27 de julio este tío es inmune el tío del martillo es inmune cuando está aquí en el medio que lo sepáis básicamente no ni más ni menos más de cabeza eh tío jajaja patum bueno eso es nuevo yo lo probé antes el parche iba bien ya 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 por eso digo que no sé si es un fallo o no sé además es cojonudo porque el el a ver yo me di cuenta que no tenías tiempo que a ver que el que el el eco está chulo de verlo con calma pero es que no te da tiempo de verlo porque te te entran y yo lo que sí que me he dado cuenta es que ahora han movido la posición para activar el eco lo han puesto más hacia atrás para bueno supongo para que lo vengas a venir antes porque antes el tío ya salía con el martillo la puerta levantada te soltaba un guardazo y te mataban o este o cualquiera de los otros suicidas y incendiar y esto ha cambiado pero esto que el truco está el truco está ahí que es que en la plazoleta del medio donde está rodeado de agua el tío del martillo es inmune y por eso y por eso hacen ataques concéntricos y van moviéndose en círculo como uno tras otro porque cada X minutos siempre cuando no te metas en la habitación donde me metía yo que es por donde entras cada X minutos el tío pasa por la plazoleta del medio porque el tío ahí es inmune o sea digamos que dura más por así decirlo cuando el tío sale de aquí este es el eco vale perfecto yo me acuerdo que claro te acercabas aquí a verlo aunque bueno por aquí se activaba en vez de tan atrás y claro y estabas aquí viendo el eco se te abría la puerta y estás a una distancia súper corta simplemente te funden te funden claro y todo esto que parece que es inútil que es eco decorativo por así decirlo pues resulta que no resulta que el pajarraco ese es inmune aquí dentro la madre que lo parió la madre que lo parió claro yo entiendo que en el parche no van a poner en la plazoleta en el fose de los cucudrulos el tío del martillo es inmune pero se lo van a poner los supongo pero claro yo estoy convencido de que habrá gente que vendrá al canal y dirá hay un bug que tal que no sé qué que es inmune el tío no tiene truco lo acabamos de ver la mayoría de cajas los monetes esto también es nuevo una especie de reflejo extraño una especie de sombra un reflejo que es como una textura mal puesta no sé si es una lupa para ver esto de cerca y se olvidaron meterla del todo pero bueno eso está aquí lo veis ¿no? se ve ¿no? si ya se ve si que se ve si bueno gatete este a tres cuartos de lo mismo ¿lo veis? ah no es que además está la bisagra además está la bisagra la bisagra esta está aquí si 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 aquí diseñadores coger esto y tirarlo para atrás y se olvidaron aquí una textura bueno pues ya está pues no pasa nada ya se arreglará eh quito parado ¿qué es esto? eso es el nuevo G36 eso es el nuevo G36 no M60 no MP5ST no 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 me confundía yo los tigretes o tazelotes que me imagino que no se puede entrar no no se puede entrar pajarito este sí que es de es de peluche porque no todos lo son los monetes ya decía yo digo ¿dónde están los monetes? aquí están los monetes monetes no ahora hombre Parece que estás junto a la estación de Monorail La sala de control está justo al otro lado del aviario La jaula de los lobos vacía Esta está bien, esta está correcta No, no está correcta, veo la textura también aquí Bueno, pues ya se arreglará No, no está correcta No, no está correcta Ya está Ahora se han despertado No, no está correcta 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 Qué tonto No, no está correcta 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 Bajo cobertura Bajo cobertura y el tío me está dando Duchi 2285 Bienvenido amigo, gracias por seguirme Bajo cobertura Bajo cobertura y el tío me está dando 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 Pillaré la ametralladora Pilla, pilla Pilla, pilla De metal o no sé qué es Especial de jaula rara Esta señora Armatocha Posada, ya está Armatocha ¿Veis? Está intentando darme Le está dando a la estructura esa de metal A ver Hola Hola Vamos campeón Se ha movido Ahí está Ahora otra vez para allá Vamos a ver Voy de atrás Y el tío intentaba darme desde aquí Al arco No le dejaba alcanzarme El arco este De metal Igual que antes No sé si es un fallo o si este ha hecho Esta aposta pero Es lo que hay Es lo que hay No le dejaba No le dejaba Eras No le dejaba ¿Vale? No, no es aquí, no es aquí, no, pensaba que no, estoy intentando recordar lo que dicen los servidores de pruebas, pero no, no es aquí donde quiero comentar algo Ese tío es nuevo Venga, muévete Joder Hostia, que no baja, ni con el M60 baja ¿Qué nos baja tú? No, 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 no Que sigue sin haber nada Hostia, guardaco ese, no lo recuerdo, eh, del servidor de pruebas Y no baja, es duro, por eso se llama duro, supongo, porque no baja, ni con la M60, la madre que lo parió ¿Dónde está mi hija? Señora, apártese de la valla Dígame dónde está, se lo suplico ¿Cómo se llama? Shaw, Savannah, Shaw Shaw, está en la morgue No, no puede ser Mire, lo siento De veras Pero debe apartarse Os voy a matar A todos Señora, tengo órdenes de disparar a los que se acerquen al perímetro Y así, amigos, es como acabamos de aprender Porque la tía que buscamos es tan totalmente ida de la cabeza Levante, monito ¡Oh! vamos a ver si han recolado la cinemática no he subido, lo habéis visto madre mía, parece que no querían correr riesgos pero estás dentro de las barricadas, a partir de ahí podrás hacer el resto del camino a bien el infierno de cabeza no se ha dicho nada por favor, vamos a ver si he subido ¡5! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya tirón! ¿Todo sigue cerrado? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muestapa que no van a destruirlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la caja no está que vean que no tenemos miedo, que nos teman ellos ahí tienes no, es que no están todos todavía, quería probar lo de los bambulitos resulta que no están todos, a ver dónde estás algunos bambuses esto está chulo, si contienes con ellos durante el combate está chulo, está chulo, está chulo tontería como otra, pero bueno eso el sonido que tiene cuando impacta las balas contra los bambus, bueno menos me gusta maletita creo que la han cambiado creo, pero bueno Apache ¿Qué? No lo habéis hecho suficiente. No lo habéis hecho. Me acabo de volar la cabeza, pero eh, necesito un médico. ¿Y este de dónde viene? No lo habéis hecho. 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 portátil detectado. Vale, dame un par de minutos que voy al baño y vuelvo en eso, un par de minutitos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a ver. No es exactamente un problema, es algo que se quejó mucha gente. De los que estuvimos a hacer vidros de pruebas hay mucha gente que se quejó. No, no por la ametralladora que hay montada en el Mono Ryan, no por otra cosa que ahora... No se recuerdo si era aquí... No, no por la ametralladora. No, no por la ametralladora. No, no por la ametralladora. No. 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 No sé si ha habido quejas desde que han atado el juego, ¿no? Pero bueno. Básicamente ese es el problema que... Esta es la principal queja. No es necesario hacer la tontería que estoy haciendo yo, eh. Se puede ir directamente hasta punto porque de hecho... Hay que tocar los pilares. Monorail se va Me imagino que la intención Es de hacer caer al monorail Que está parado, pero no Justo cuando pones el C4 se escapa Y esta operación tienes que repetirla varias veces Pero cada vez que lo haces El paso siguiente es hacer lo mismo Pero en otra ubicación y cada vez es más difícil Y había mucha gente que se quejó de que Hostia, es que tienes que repetirlo todo Y se hace muy pesado La verdad es que se hace bastante pesadito Aquí está A hack MX Que tengo yo Pero bueno, bienvenido igualmente La cosa es que las misiones repetitivas te cargan mucho Mucha gente deja de jugar al juego Por eso no Me refiero a que esta operación Del C4 La tienes que hacer varias veces Durante la misión Varias veces en distintos sitios Y cada vez que lo haces La vez siguiente Hasta que no consigues poner el C4 Se va complicando más la cosa Pero es que si te matan Vuelves al principio de todo Tienes que volver a empezar de cero Toda la secuencia del C4 Y eso es lo que no gustó Bueno, lo que se quejaba mucha gente Si ha cambiado, no Ya no tengo ni zorra Pero El caso es que En fin Que Que ahí está Esto ha cambiado Si no recuerdo mal Estos tres pilares son los últimos Y si no recuerdo mal Ahí hay una puerta Que es por donde sale El boss final Zona de no reaparición Vale Si que ha cambiado un poquito No se si para bien o para mal Pero ha cambiado un poquito Vale Ah, yo me protejo aquí Porque este muere de la derecha Evita que me alcance el El tren que está ahí arriba Eso no ha cambiado Esto si que ha cambiado Como aguantas, no tío No sé si el sencillo ¿Qué es lo que hago ¿Qué tal ya? ¿Qué tal? Ah Cono Stark Lo que es lo que Note Especial Or ¿ auch Sí Pero Pero Lo que reason Play ¿Me estás escondiendo? Ha cambiado bastante esto, no sé si es bueno o es malo, pero esto es bastante diferente. Los pingüinos de Madagascar. He cambiado porque aquí hay gente ahora mismo que me está esperando que asome, igual que el tren. Pero cuando ya tenías el C4, cuando pones el C4 y haces estallar las cargas, salían más. Ahora no, ahora están fuera. Míralo. Al igual estaba perdido, no sé. Porque el tío del tren... ¿Y el tren? ¿Y el tren ya no dispara? Que tengo que ponerme muy hacia afuera, no sé. Es raro que me vaya hacia afuera y no me vea y cuando yo estoy muy afuera me dispare, pero sea capaz de verme cuando me meto hacia adentro. En fin, no sé. Esta es la puerta traidora. Se no han cambiado las cosas, ¿eh? A ver... Voy a intentar lo al revés. Vienen de ahí, vienen de ahí, vienen de la puerta. El de la puerta era el último y el boss final también. Así que los otros si vienen para acá, igual de aquí detrás... Voy a intentarlo. A ver qué pasa. Uno. ¡Coño! ¡Están aquí! ¡Están todos aquí! ¡Están todos aquí! Un poquito de asquete, ¿no? Un tío este. A ver el tren. ¡Ah, no! ¡Cómo no! ¡Ah, no! ¿Qué te has puesto donde quería ponerme yo a la madre que me parió? ¡Están todos aquí! ¡No! ¡Están todos aquí! Vale. Hostia, ahora ya no esperan que ponga a C4. Bueno, más dinámico. Mira, más... Diferente. Más dinámico, más... Más ameno. No parece tan monótono, tan mecánico, no sé. ¿Y al tren? ¿Y al tren? ¿Tren? ¿Tren? ¿Debería dispararme al tren? No me dispara. No me dispara. Aratox, si estás por aquí, muchísimas gracias por tu... ...alojamiento. Se agradece un montón, amigo. Y bienvenido, si estás por aquí. Esta ya está. Y ahora tengo que poner la tercera. La del medio no me deja. Vale. Bueno. ¿Tren? No, no. No hay tren, ¿no? Qué cosas. Vale, vamos a ver. Voy a ver por dónde me salí ahora. A ver cómo está ya esto. No. ¡Ah! El tren se ha despertado. El tren se ha despertado de golpe, tío. Mira, 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 mira. Esto del tren es muy raro, ¿eh? Pero raro de cojones. Como si se quedase dormido cuando ya no hay enemigos y cuando... ...cuando pongo la bomba... ¡Ay, ay! Se despierta... ...el artillero del tren... ...y dice... ¡Matadlos! ¡Matadlos a todos! Y a cuando me los he cargado todos se queda otra vez dormido hasta que pongo la siguiente carga. Se me ha quedado traspuesto. El trabajo que tiene es muy duro. Es verdad, sí, es que es eso. Uy, que solo es un... ...bosto chaco ya, ¿eh? A ver, a ver si es verdad. A ver, a ver. ¡Ah, no! Espera, 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 espera. No se ha dormido ahora, no. Ahora está despierto, vale. ¡Oh! Iba a decir, ya está. Ya se ha quedado dormido otra vez, pero... No, 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 no. Espera, espera, espera. Vamos a rompernos un poquito. Se me queda traspuesto, sí. Es una cosa bastante rara, ¿eh? Bueno, Salazar, bienvenido. Y gracias por tu... ...alojamiento. Os agradezco un montón. Bien, aquí... ...troleando... ...troleando al tren... ...al tren con el M60. Bien, probando... ...probando las cositas nuevas en The Division. Bien, tirando. Mucho por pulir, pero bueno, al menos... ...han cambiado cosas en relación al servidor de pruebas. Pues sí que se agradece un montón. ¿Algo interesante? Sí, no. O sea, las misiones son muy aminas. Son muy visuales, sobre todo. Pero son... ...para reglarse a la vista, básicamente. Pero son... ...están chulas. Yo solamente he hecho 1,9 misiones de las 3 que hay. En el servidor de pruebas. Menos las de expediciones, las hice casi... ...pues bueno. Hice la en el K-Mog y aquí me quedé en el boss final. Pero porque había mecánicas súper raras y al final... ...pues al final lo dejé porque había llevado cuatro horas... ...y tipo de directo y no lo pasé. Pero han cambiado cosas para... ...para bien, para mejor. Y eso es algo. Vamos a ver acá. Vamos a ver... Otra vez se ha quedado traspuesto. ¡Ah, no! Vale, 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 no. No, 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 no. ¡Uy, que vienen, tú! Un momento, ahora toca. No te leo. ¡Uy, qué calmo! Ah, lo tienes abandonado. Son misiones en un zoo, en una especie de residencia de verdadero presidente... ...y las expediciones que las van desbloqueando por entregas. Los que tenemos el pase de año 1, tenemos una parte desbloqueada... ...y el martes que viene, que se desbloquea para todo el mundo... ...se activa la segunda parte. Lo que no hay manera de saber es si va a haber más partes por desbloquear. Pero las expediciones son puzzles y hay que pensar un poquito... ...y cosas de lógica, y en fin, cosas de este tipo. ¡Joder! ¡Joder! Y ahora, con el último... ...con la última torre, en principio, es cuando sale el boss final. Y es donde se quejaba todo el mundo, que cuando... ...si me matan entre pilón y... ...si te mataban en los servidores de pruebas entre... ... entre volar un pilón y volar el otro... ...tenías que empezar otra vez a ponerlos todos desde el principio. Y había mucha gente que se quejaba porque bueno, porque es... ...de todas formas han bajado... ...creo que han bajado un poquito la dificultad y el número de enemigos, creo. Así que no me extrañaría que el boss final fuera un mostrenco o mostrenca... ...bueno, mostrenca... ...que fuese difícil de abatir. Más y al tren, claro. Esta es otra. Esto es curioso. Primero el de la izquierda, luego el de la derecha, luego el del medio. No puedes hacerlo por el orden que tú quieras. Bueno. Vamos allá. Vale, ya tenemos el boss final por aquí. Vamos a ver. Vale, te vienen por todas partes. Esto es igual. Pero el boss final, si no han cambiado las cosas, es un... ...y charraco considerable. De... No en cuanto a duro, sino en cuanto a la dificultad que tiene. Cuírala. Esto también ha cambiado, ahora corren bastante más los... ...los suicidas, incendiarios, lo llamarlo como queráis, ahora son más... ...corren más. Antes corrían un poquito menos y estallaban antes. Ahora no. Sí, pero yo tengo aquí una munición especial, amigo. ¡Oh, no! No, otro enemigo no, tío. Bueno, sí, claro. Desde ese punto de vista, sí. Venga, hombre, vamos. Vamos. Y detrás, eso es. Ganada. Vale. Es bastante más sencillo el boss final, eh. Aguanta muchísimo menos que en el servidor de pruebas. Ahí puedo que quedara uno. ¡Bum! ¡Toma ya! Ahí puedo que quedara uno. Y ahora, si no han cambiado las cosas, eso es todo. Si no han cambiado las cosas, eh. Bueno, me estoy confundiendo porque a medida que ha ido avanzando el tiempo del servidor de pruebas, han ido metiendo y sacando cosas y había una... Durante unas horas hubo... Tienes que volver al principio para hacer lo mismo, pero por una ruta distinta, por otros puntos, o ya no me acuerdo muy bien. Cosa bastante extraña, pero bueno. Vamos a ver. Sí, bueno. Esa especie de... de mausoleo. ¿Ves como nos vigila la madre oso? Se asegura de que no vayamos a hacerle daño a su bebé. Es lo que hacen las madres. Objetivo fallecido. Qué puto desperdicio. Piensa en todo el bien que podría haber hecho. Las vidas que habrías salvado. Y tenía razón, además. Su muerte no acabará con los parias. Es más, puede que sean más peligrosos durante un tiempo. Pero sin ella, para mantenerlos unidos, empezarán a desmoronarse. Qué puto desperdicio. Bueno, pues... Esta es la historia. A lo menos sabemos por qué... Porque el líder de los parias se convierte en líder de los parias, básicamente. Y no tiene más. Amiguis. ¿Ves como nos vigila la madre oso? Se asegura de que no vayamos a hacerle daño a su bebé. Es lo que hacen las madres. Un poquito triste, pero bueno. En fin... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.